La zona, paso mañana recada, que basta un niño en la zona. Campanas sobre campanas y sobre campanas dos, paso mañana recada, porque salva haciendo Dios. Pelé, campanas de Pelé, que los ángeles tocan que nuevas me traen. Pelé, campanas de Pelé, que los ángeles tocan que nuevas me traen. Campanas sobre campanas y sobre campanas dos, paso mañana recada, que el niño va a padecer. Pelé, campanas de Pelé, que los ángeles tocan que nuevas me traen. Pelé, campanas de Pelé, que los ángeles tocan que nuevas me traen. Pelé, campanas de Pelé, que los ángeles tocan que nuevas me traen. ¡Gracias! ¡Gracias!